Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un video de esos que a ustedes les gustan, un video colaboración con un colega, una personita, señores, de allá de lejanas tierras, un chesito argentino que nos visita aquí a nuestro canal New York Fraganes. En esta ocasión, señores, le daremos exposición a Ale, Ale del canal Ale, Ale Fragancias, creo que te quedaría mejor. Anyway, no me hagan caso. Señores, miren, en esta ocasión él nos va a hablar de cuatro fragancias. Vamos a ver cuatro fragancias, una por estación del año, y es bueno, señores, que traigamos este tipo de colaboraciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces fragancias que encontramos de este lado de América no se encuentran muchas veces por ahí abajo, y es bueno que haya reseñadores de todos lados, de América y de todos lados. Así es que, señores, si el video les interesa, no se despeguen, los dejo con la intro y que se diviertan. Muy bien, caballeros, la dinámica es simple, una fragancia por temporada, una fragancia él, una fragancia yo, nos vamos a ir turnando una y una. Así es que, señores, los dejo con Ale para que él nos traiga su fragancia de primavera. Bueno, querido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Una fragancia por estación del año. Qué laburo difícil que me diste, ¿eh? Difícil, pero posible. Manu, primavera, una estación del año donde le venimos escapando el frío, pero donde todo vuelve a la vida, donde el mundo recogra su energía. Allure, home sport, de la casa de Chanel. Naranja dulce, neroli, notas marinas, nos otorgan ese cítrico, fresco, revitalizante, buena onda. Notas aldeicas, notas amaderadas. Un toquecito sutil de vainilla, un toquecito sutil de tonka y almizcle, nos otorgan esa masculinidad, esa seducción que roban más que miradas. Las experiencias que tenemos juntos, Manu, esto es primavera en una botella. Esto es disfrutar del verde, del pasto verde en el parque, tomándote unos mates. Es disfrutar de un asado de domingo con tus amigos, con tu familia, en un jardín. A la noche te empinchás, activa su modo elegante y va con vos. Masculina, versátil, distendida y a su vez elegante y seductora. Allure, home sport, de la casa de Chanel. Allure, home sport me parece una fragancia muy, muy acorde, Ale. Así es que no me dejas de otra más que responderte con una fragancia de la misma casa. Y te estoy hablando de Blue, de Chanel o de Parfum. Aquí encontraremos un cítrico balsámico amaderado. Esta fragancia me encanta. A ver, los que conocen mis videos saben que esta está muy alto, muy alto en mis preferencias de fragancias. Porque me encanta, simplemente me encanta. Yo entiendo que hay muchos que no compartan lo que yo comparto, pero es muy deliciosa a mi punto de vista. Encontraremos una salida de limón y toronja acompañada con ese toquecito de menta muy delicioso. Y ya después encontraremos ese toque afrutado de lo que va a ser el melón. Acompañado ya de ese toque también de incienso que envuelve, vaya, a esta fragancia. Y la lleva a sentirse de ese toque cítrico, ahumado, cremoso. Una fragancia muy deliciosa que su mejor performance considero yo lo tiene en el secado. Y de verdad me gusta demasiado. La recomiendo. Aún todavía tiene que ser la eau de Parfum. Al menos es la que mejor rendimiento me da. Y así es que esta es mi fragancia para el tiempo de primavera. Bleu de Chanel eau de Parfum. Manu, verano, la mejor estación del año. Sin lugar a dudas, cuánta energía nos llevamos al mundo opuesto. Me encanta el verano. Kenzo. Ohm, Kenzo Hombre. Eau de Parfum 2016. Manu, esto es una brisa cítrica a orillas del mar. Notas marinas, potente. Menda jugosa, potente. Cítrico, de todos los colores, potente. Y en un segundo plano, cardamomo, vétive y fondito amaderado. Este es un conquistador, Manu. Pero es vacaciones, es playa, es pileta, salidas nocturnas, veraniegas. Va con vos, conquistador, siempre. Performance. Performance, es de esos perfumes que te los aplicas y cuando te vas a duchar tenés que fregar bien porque no se va de la piel. Lo tenemos acá. Masculinidad, indiscutible. Versatilidad, verano, conquistador. Kenzo, ohm, Kenzo Hombre, Eau de Parfum 2016. Excelentísima opción de verano nos has presentado, Ale. Y yo no puedo quedarme atrás. Te creo presentar a lo que es Platinum Egoist de la casa de Chanel. Aquí encontraremos un aromático fresco, especiado, amaderado, verde. Una fragancia deliciosa, una fragancia limpita, para nada invasiva. Muy por el contrario, una fragancia que se maneja con un perfil bajo. Pero no por eso quiere decir que no vamos a darnos a notar. Muy por el contrario. Es decir, no es invasiva, pero siempre, siempre llevas la certeza de que vas a estar proyectando este aroma exquisito. Abrirá con un toque de romero y lavanda. Después encontraremos un toque floral de lo que va a ser el neroli, el jazmín y el geranio. Y ya en el fondo tendremos una base amaderada con un toque de musgo y vetiver, dándole un punch a esta fragancia deliciosa. Como te digo, ideal para verano, hasta para primavera. Una fragancia que definitivamente vamos a poder usar cualquier día de verano, para cualquier momento y cualquier ocasión. Entonces, mi opción para verano será Platinum Egoist de la Casa de Chanel. Otoño, la estación del año más masculina. Whisky, leña, pimienta. Pero yo te traigo otra cosa. Te traigo la bestia negra. Ya sabes de qué te estoy hablando. Club de Nuit Intense Man de la Casa de Armaf. Salida cítrica de ese limón amarillo un poquito rancio. Que a la mayoría de la gente no le gusta. A mí me encanta. Piña jugosa. Abedul. Grosellas negras. Ámbar gris y almizcle. Bien animálico. En el fondo algunas notitas verdes paseando. Y ese toque ahumado de principio a fin. Es una locura. Este perfume es excelente. Por ahí, más halagado por el público masculino que por el femenino. Lo admito. Este, proyección. Bestia. El macho alfa de la manada. Ese rústico, ese bruto me encanta. 24 a 7 de otoño. Club de Nuit Intense Man de Armaf. Ya sabes de qué estamos hablando. Has hecho un movimiento muy inteligente Ale. Porque esa fragancia es un 4x4 que nos irá bien para todo el año. Así es que te fuiste a la segura. Más sin embargo, yo te presento a CH Privé. CH Privé de la casa de Carolina Herrera. Aquí encontraremos un aromático. Un cuero cálido especiado. Una fragancia que de verdad a mí me vuela los fusibles. Esta para mí es una de las mejores fragancias de Carolina Herrera. Aquí encontraremos una salida cítrica de lo que será la toronja. Acompañada con esa nota licorosa de lo que será el whisky. Imagínate un toque licoroso, cítrico, dulce. Son una auténtica delicia esta fragancia. Ya después se moverá en una base de cuero, haba tonka y notas amaderadas. Y en eso es en lo que desembocará esta fragancia. Sintiéndose ese cuero muy prominente, bañado con ese whisky y con ese toque cítrico. Pues que también se derajará sentir muy de vez en cuando. Sobre todo en la parte de la salida de la fragancia. Esta es mi opción hermano para el tiempo de otoño. Y vamos a ver que nos tienes para invierno. CH Privé, mi fragancia para otoño. Bueno, llegamos hacia el invierno. La estación del año más difícil. Nos cuesta salir de la cama, nos cuesta salir de casa. No tenemos energía para salir. La propuesta que te traigo es un honor a tu casa. Es la fragancia con la cual New York Rarans festejó sus 100 primeras inscripciones. Sus 100 primeros seguidores. Estoy hablando de Eros de la casa de Versace. Manu. Saben muy bien de qué estamos hablando acá. Vainilla, tonka, potente. Pero está atada. La mantienen ahí, la contienen. Ese toque de manzana verde con menta. Bien fresquita la menta. Y el ambloxano. Y en su fondo, un poquito de maderas. Algunas maderas paseando. Este es un conquistador desde que nació. Te da esa energía a la mañana. Esa energía fresca como para arrancar tu día. Pero a su vez te da esa calidez. Te abraza con esa calidez que tiene. Tiene una composición de notas muy, muy buena. Esos dos polos. Tiene fresco y cálido. Excelente fragancia. Versátil 24-7. A la noche. Te empinchás. Versacheros va con vos. Manu querido. Dejame agradecerte por abrirme las puertas de tu casa. Dejarme participar acá. Que la verdad que ya te lo he dicho en algunos comentarios. Admiro tu laburo. Admiro tu pasión. Quedo a la espera de tu fragancia. Espero que te haya costado mucho más que a mí. Amigo, un gran saludo desde acá. Y hasta la próxima. Pero claro que costó trabajo hermano. Claro que costó trabajo elegir una fragancia para cada temporada del año. Y también recuerdo esa fragancia de Versace que has elegido. Versace Eros. Que fue con la que nosotros celebramos los primeros 100 suscriptores. Muchas gracias. Dicho sea de paso a todos. Para responder a la fragancia de invierno. Yo voy a traer de la casa de Mercedes a Mercedes Benz Club Black. Una fragancia pues deliciosa. Que también encontraremos un balsámico avainillado amaderado. Esta es una auténtica pasada. Porque aquí encontraremos una fragancia muy pero muy elegante. Porque miren abrirá con un toque de bergamota, jazmín e incienso. Es muy inusual pero de verdad es muy interesante la apertura de esta fragancia. Y es que no se queda ahí. Claro que el incienso empieza a tomar protagonismo de todo lo que es esta fragancia. Pero después entrará ese toque metálico de lo que va a ser el Ambroxan. Junto con la vainilla y unas notas también amaderadas ya en el fondo. Que envolverán básicamente a esta fragancia. Pero siempre siempre estaremos sintiendo ese toque ahumado. También ese toque de Benjui un tanto resinoso. Pero esta fragancia es muy elegante a un buen precio también. Y definitivamente invernal. Una fragancia que nos irá muy bien en esas noches de invierno. Y por eso es que tiene que estar en este listado. Mi hermano gracias por haber aceptado la invitación. Gracias señores por estar aquí todos ustedes. Les pido que así como nosotros hemos elegido una fragancia para cada temporada del año. Y nos hemos dado una huerda divertida. Y también pues ha sido mucho trabajo elegirlas. Les pido que me comenten cuáles son sus opciones aquí en la caja de comentarios. Señores muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!